No quiero molestarte Sé que estás con otro, ya no me piensas No quiero fastidiarte Compararlo conmigo, eso es una ofensa No quiero hablarte Mírame en los ojos, te noto tensa Un amor no acabó, otro no comienza Baby, dejes orgullo, no te mientas Se acaban las horas Pero los recuerdos se quedarán Un amor perfora Pero las heridas ya sanan Fui tu primer amor No me borrarán Primer amor No me olvidarás Dime quién como yo Dime quién como yo Lamentablemente a veces no es suficiente A veces habían peleas, las veces eran frecuentes Me veo en el espejo Cruño de rabia con los dientes Un amor del bueno Nunca se rinde, es persistente Así que baby, ya detente Ponte a darle mente Hay pila de corazones Siete billones de gente Corazones sin corriente Que nunca haya nada siente Corazones como el tuyo Escúchalo que no te miente Se acaban las horas Pero los recuerdos se quedarán Un amor perfora Pero las heridas ya sanan Fui tu primer amor No me borrarán Primer amor No me olvidarás Dime quién como yo Dime quién como yo No me olvidarás Solo recuerda que Yo sigo lo único Y siempre lo seré Por el resto de tu vida Estarí The Beatmaker No quiero molestarte Sé que estás con otro, ya no me piensas No quiero fastidiarte Compararlo conmigo, eso es una ofensa Solo quiero hablarte Mírame en los ojos, te noto tensa Sin amor no acabo, otro no comienza Baby, dejes orgullo, no te mientas Mírame en los ojos, te noto tensa